buenos días canadá miren qué bonita vista tenemos por acá y lo descubro último momento porque ya nos vamos estamos haciendo las maletas así se ve una chamara después de utilizarla todos los días después de un viaje ya no es roja eso ya es negro qué haces amo lo curioso es que vienen hasta aquí está sucia pero hoy es día de tránsito se puede llamar este dormimos en toronto una noche porque ya nos vamos para otro lugar es muy temprano estamos en el aeropuerto y estas salas de estar la verdad que muy bien para que te pides aquí de donde sea algo y además aquí estás siguiendo tu vuelo para ver si no se quemó la puerta o que haya algo pasado llegamos a nuestro destino yo con la chamara de menos 20 grados y aquí son 30 grados igual con mis zapatos de invierno pero tengo que hacer su playera por lo menos hace mucho calor llegamos ya a tierras exóticas y ya estamos tomando frutas exóticas piña y coco delicioso para este calor un yogurt frío ustedes qué opinan? sería indicado quitarme los zapatos con sus 30 grados y yo aquí con mis zapatos de invierno es que no se espera un camino aquí en el autobús